Hey, tu amor es verdadero, no hay nadie como tu, eres grande, gracias por el amor que me das Tu amor es verdadero, en mi vida y corazón eres primero, todo mi ser te pertenece, mi adoración así desde que amanece Y siempre, estás en mi pensamiento, sabes perfectamente lo que siento, consta de estar contigo, hago lo que sea Me interesa lo que tu pienses de mi, no lo que el mundo crea, dices tu palabra que es bueno alabarte A ti el honor, y a ti adorarte, de ti mis ojos no se apartaran, aunque vinieran tempestades no me moverán Eres bueno y de decirlo no me canso, loco en mi corazón y con las fuerzas avanzo Tengo bien en claro que te necesito, me alejo, regreso por ser capacito En ti quiero pensar, te quiero alabar, mi vida entregar, solo a ti cantar Un, dos, tres, cuatro Solo tu me haces sentir, solo tu me haces vivir Cuando estoy contigo me haces suspirar, cuando me alejo no puedo respirar Solo tu amor me hace vibrar, hace mi corazón a ti sin parar Si te lo digo es porque lo siento, quiero que estemos juntos cada momento No sé expresar este sentimiento, ese amor que mi vida es del aliento Pasar contigo mi vida, eso quiero, que me des de tu amor yo requiero Las cosas del mundo no prefiero, sino tu amor dulce y sincero Nunca dejaré de amarte, te aseguro pondré todo de mi parte De ti no voy a separarme, gracias por enamorarme En ti quiero pensar, te quiero alabar, mi vida entregar, solo a ti cantar Un, dos, tres, cuatro Solo tu me haces sentir, solo tu me haces vivir Solo tu me haces sentir, solo tu me haces vivir